Te huelche, hombre y mujer del desierto, flor de mata negra, dulce fruto de calafate. Te huelche, clinas renegridas, color de la tierra, canto de un ventarrón arrastrándose por el cañadón. Te huelche, tus toldos en la naciente del pelque, cruzaron el verlica. Te huelche, tuviste tu gente. Los niños, libres chulenguitos, corrían sus márgenes de aguas frías, llenas de puyenes. Sus risas, trinos de loitas felices. Las mujeres dichosas, esperando la casa, que traían del lago cerca del ventisquero. Guanaco, choique, piche, algún que otro huevo, algún cuero para hacerte un quillango. Te huelche, grito, guerrero, lanza punta de piedra, defendiendo tu toldo. Un día se rompió la tarde, los truenos del cerro sonaron más intensos. Se tiñó de rojo, sangre el horizonte y retumbó el faldeo. Sangró una herida quemando la vida de tu raza te huelche. Hermanos y hermanas, dejaron su rastro de sangre, sollozos ahogados que nadie escuchó en este tremendo desierto. Tus manos quedaron pegadas en las cuevas, pintadas de sangre, mudo silencio. Y ahora si lo pienso, se me hace más presente en el majestuoso blasear. Los témpanos imponentes son los tehuelches con sus quillangos blancos tirándose al lago, huyendo hacia el mar del huinca asesino y de la justicia ausente.